Amigo Presidente Menem, Ministro Fernández. El Presidente Menem tuvo su momento de gloria. Encontró a Bill Clinton vocero de lujo para expresar sus ideas sobre el modelo económico anticrisis. El mundo tiene ante sí su crisis económica más grave en medio siglo. Ha llegado el momento para una acción decisiva. Es un honor y un privilegio para mí de introducir al Presidente de la República de Argentina, el Dr. Carlos Saúl Menem. A su turno, el Presidente Menem puso como ejemplo a imitar el modelo argentino. Para enfrentar con éxito los graves problemas que atraviesa el mundo, nuestra propuesta, la propuesta de mi país, de mi pueblo, la propuesta de la Argentina, aplicar según las particularidades de cada nación, es el camino con el cual saldremos de la crisis. En la década del 90 transformamos una economía devastada por la hiperinflación, la especulación y la corrupción estructural. Reconstruimos la ética de nuestra sociedad. Las críticas a la alianza siguieron después, mientras aseguraba que el desempleo está bajando. Cuando llegué a Argentina como Presidente, teníamos un 5.000% de inflación. Y resulta que son prácticamente los mismos actores de esa situación los que están trabajando para 1999. Simplemente es una advertencia. Para entonces, Menem ya se había encontrado a solas con su amigo Clinton, y aunque nadie lo confirmó oficialmente, no es extraño que le haya dado consejos sobre cómo debe manejar el 6-8. Sí y no. Sí y no.